¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? No está mal. Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Bienvenido. ¿En qué puedo ser? Luego, pues. ¡Te atraparemos! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Presento! ¡Mucho tráfico! Helicóptero de combate cortesilla de Hannigan. ¡Me llamo Mike! ¡Vamos a darles a estos cabrones su merecido! Hannigan, te debo una. ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Vos clientes! ¡Atráenlos a un área abierta! ¡Yo me encargo de atenderles! ¡Eso es un área abierta! ¡Ahí está! ¡Te haga de esto! ¡Ayúdios! ¡Mierda! ¡Asuk es llegando! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está sufriendo! ¿Qué? ¿Qué es decir? ¡Nunca fallo! No está nada mal. Ahí va un regalo. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Antiarias! ¿Solo un problema? ¿Querías algo con esa torreta? Mientras voy a entrar abajo. ¿Por qué le hagan caso? ¡Vamos! ¡Está cerrado! ¡No! ¡Solo un problema! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cubierto! 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Qué está pasando?! ¡Vaya! ¡Aquí no es para nada! ¡Premito! ¡Cuidado! ¡Siente que estás ahí! ¡Aquí no se lo podrán parar! ¡A cubierto! ¿Qué está pasando? ¡Déjate! ¡Esto! ¡Dios! ¡Inicientes! ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Están moviendo! ¡Aquí no! ¡Dios! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Que más que me falla! ¡A cubierto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A dónde te pido el clima?! ¡Deténelo! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tragate esto! ¡Gracias! 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 ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Gracias! 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 ¡Seguidle! ¡Gracias! 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 ¡Tragate esto! ¡Estubierto! ¡Estubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!